Hola YouTube y bienvenidos una vez más a mi canal Cat Beauty and Beyond. Yo soy Katherine y en el video del día de hoy vamos a hacer algo diferente y espero les guste y espero que sea algo recurrente. Yo me hice parte de la suscripción mensual de las bolsitas de Ipsy o Ipsy Bag. Acá tengo la mía, mi Ipsy Bag de junio. Me llegó hace unos días y yo la fui a buscar el día de hoy a mi courier. Sin más, empecemos. Primero que todo me gusta mucho esta fundita distintiva, una funda rosada o metálica. Así es que me la entregaron en el full. Y aquí está. Lo primero es esta tarjeta muy bonita, muy colorida, la cual dice Rebel. No sé por qué será. El tema será de Rebel porque esto también es como de la fondita de esta vez, el sobrecito es como de graffiti. Muy colorido y muy bonito. Chicas, esta suscripción es solo $10 al mes y para hacer $10 al mes y para tener productos que pueden ser high-end o de drugstore, creo que está muy bien porque incluso la bolsita se siente de calidad. Vamos a ver qué tiene adentro. Lo primero que saco de la bolsita es una mascara. Dice Bombastic Lash Volumizer Mascara. Es una mini mascara para llevar en la cartera. Es bien interesante cómo se ve la brochita. Hay que ver cómo aplica. Pero interesante, me gusta, me gusta, me gusta. Lo segundo que he sacado de acá es... ¡Uh! Un esmalte de la marca Julie. Limited Edition Nape Color. Ustedes saben que a mí me encanta tener las uñas pintadas. Vamos a ver de qué color es. ¡Uy! ¡Qué lindo! Es como un azul cielo con turquesa. ¡Mmm! Vamos bien. Lo próximo que saco de mi bolsita Ypsi es... ¡Uh! Este de maquillante de maquillaje a prueba de agua. Dice que también fortalece las pestañas. Interesante. De la marca Cloran. Laboratorios Cloran. Es un tamaño, imagino que muestra... Eh... O travel size para viajar. Excelente para viajar. Lo próximo que sacaré de acá será esto. Es... Meet Matte Trimony. Matte Eyeshadow Palette. De la marca The Balm. ¡Uh! ¡Qué bonito! Así es como se ve. Bien interesante la cajita. Yo realmente no sabía qué era. Y cuando la abres, como un librito de The Balm, esta sombra muy bonita, como marrón con un subtono medio moraboso, pero es un marrón bien profundo. Creo que me quedaría muy bien para mi crease color o para dar profundidad a mi cuenca. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Uh! Así se ve. Me gusta. Me gusta. Y súper miniatura también. Y lo otro que es el elefante, como quien dice en la fundita. Y creo que es... Sí. El último item, o los últimos items, son mascarillas para la cara. ¡Mmm! Mascarillas para la cara. Una para iluminar. Dice que tiene vitamina E y que es para todos los tipos de piel. Y la otra es de pepino para suavizar. Dice que tiene vitamina E y es para todos tipos de piel. Al parecer, estas son de los films que te pones sobre la cara y luego te los dejas un rato y luego te los quitas. Así se ven en las instrucciones. Y bueno, esto fue todo lo que trajo en mi bolsita Ipsy de este mes de junio 2016. En verdad, estoy emocionada por probar las cositas que trajo. Y nada, me gustó mucho. Incluso la sensación simplemente de recibirla. Este mes de junio fue el mes de mi cumpleaños. Entonces, sí, me gustó sentir, recibir un regalito extra. Y hasta ahora, sí dejaré la suscripción para ver qué viene en mi Ipsy Bag del mes de julio 2016. Hasta ahora, creo que por $10 dólares, sí, vale la pena. Me gusta, me gusta. Hemos llegado al fin del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya saben qué hacer. Deditos arriba. Déjenme en sus comentarios si ustedes están suscritas a esta suscripción mensual de la Ipsy Bag. Y tengo entendido de que cada persona recibe cositas un poquito diferentes. No todas recibimos lo mismo. Si ustedes están suscritas y recibieron algo diferente, déjenme en los comentarios debajo a ver qué otras cositas también vienen en la bolsa. Otra cosita. Hoy está de cumpleaños. Mi gordita preciosa cumple sus 10 añitos. Cumple sus 10 añitos y estoy muy contenta, muy contenta y feliz de tenerla en mi vida. Ese es otro regalito, pero es muy grande para meterlo en mi Ipsy Bag. Y nada, nos vemos en el próximo videíto. Besos y abrazos. Chao. Chao.